La imagen de Medina también espera Berino Está con Iglio Rigamonte intimida Yarquiro Lo marca Gallegos, y entra para Medina ¡García! ¡Se lo perdió García de cabeza! Después del córner de Francia Era el empate del Esportivo Como para ponerle Más suspenso al partido Qué bien se eleva, qué bien va a buscar el cabezazo García Que termina pegando en el caño El primer palo llegaba Caspa, Caspa por el medio Señores, no hay arquero Se viene Nievas Escobar, le dio el arco Otra vez Caspa que va Viene Caspa para buscar la pelota, va a ser Para Crucelo del Norte Y te digo, por el espíritu de lucha